Vamos a hablar de un tema importante, importantísimo para el desarrollo de una empresa en la red del día de hoy. Por supuesto que en la red está comandada por nuestra queridísima doctora en comunicación social, Esmeralda Montero. Buen día, Esmeralda, querida. Buenos días, querida Rosa. Un placer estar aquí como siempre. Igual. Pues sí, hoy vamos a hablar de lo que es un traffic manager o trafficker digital, como también se le llama, que es una profesión que está en auge. Ya sabes, Rosa, que a partir de lo que es la cuarentena que originó la pandemia, muchos negocios tuvieron que cerrar, otros surgieron, pero definitivamente los negocios que han tenido mayor crecimiento son aquellos que están basados en un modelo digital, que es algo que definitivamente llegó para quedarse y las empresas físicas que van a sobrevivir y van a seguir creciendo son aquellas que logren adaptarse a este nuevo sistema. En ese sentido, hoy hemos querido hablar sobre lo que es un trafficker digital, ya sea que nuestro público quiera contratar uno de estos servicios para poder hacer crecer su empresa o lanzarse a esta nueva profesión que tiene mucho futuro. El trafficker digital esencialmente es una persona que se especializa en marketing en línea y lo que hace es convertir el tráfico que pasa por tu página web o por tus redes sociales en ventas reales. ¿Cómo lo hace? Toma la temperatura de lo que es la gente que te sigue, lo que es tu audiencia, porque no todas las personas que siguen una cuenta participan de manera activa o no todas las visitas se convierten en una venta. Entonces, el trafficker digital lo que hace es un análisis, un diagnóstico, en base a eso realiza una campaña, la implementa, le da seguimiento y en función de los resultados, pues optimiza y hace ajustes para permitir que esa inversión que se está haciendo pueda tener resultados positivos que son finalmente ventas. Pero no todos los traffickers digitales o traffic managers se dedican a lo mismo. Hay traffickers que se especializan en redes sociales, sobre todo Instagram y Facebook, que son actualmente las redes que tienen mayor nivel de venta. Hay otros que también se especializan en Google Ads y, por supuesto, los que se especializan en trabajar con tiendas físicas, que suelen ser las que tienen más dificultad a la hora de vender porque tienen que hacer la migración del modelo de negocio. Entonces, si usted tiene una tienda pequeña, está emprendiendo, por ejemplo, con algo que tenga que ver con información, que también es algo que también está en auge, pues sepa que esta es una herramienta que está ahí, que se puede usar. Y, por supuesto, también es una oportunidad de formación para personas que estén buscando nuevas oportunidades a nivel laboral. Como todo en la vida requiere de formación, requiere de honestidad, junto como pasa con todo lo que surge, que es nuevo. Hay personas en línea ofreciendo cursos que no necesariamente son honestos. Pero si usted encuentra una fuente adecuada donde pueda informarse sobre cómo funciona esto, la verdad es que está muy recomendado. A nivel personal he estado haciendo algunas auditorías sobre empresas con las que tengo la oportunidad de trabajar y nos está dando muy, pero que muy buenos resultados. Tendemos a pensar que el hecho de tener muchos seguidores en redes, eso pasa, por ejemplo, cuando hacemos campañas con influencers, se convierte inmediatamente en ventas y no necesariamente es así. Por eso es bueno siempre asesorarse con un experto a la hora de invertir para decidir si vale la pena, por ejemplo, contratar un influencer que a veces no necesariamente representa a tu marca, o los valores de tu marca, o el público que le sigue no conecta con el producto que tú estás vendiendo, o si por el contrario te viene mejor decidir cómo invertir los recursos que tengas y dónde colocarlo. Todo el que tiene, por ejemplo, negocios en línea, sabe que alguna vez le ha salido promoción para poder invertir dinero, hacer mini campañas, pues un Traffic Manager te orienta específicamente de cómo segmentar tu público, cómo invertir de la mejor manera, en qué redes, en qué horarios y bajo qué estrategias. Bueno, no se pueden quejar con esa asesoría digital gratuita, pero para que puedan tener respuesta a sus interrogantes particulares o si necesitan acceder a esas orientaciones de manera particular con relación a qué le conviene más a nivel de redes, a su empresa, a usted si es una marca. Miren qué está en contacto, ahí están los contactos en pantalla de Esmeralda Montero, a través de esas vías que ustedes ven, son varias, pueden contactarla, explicarle su situación, acceder a su orientación de manera personalizada, empresarial, institucional, con la doctora en comunicación social Esmeraldilla, digo, Esmeralda, señores, no le vayan a decir cuando la llamen o la contacten Esmeraldilla, eso soy yo de cariño que le digo así, Esmeralda Montero, ahí está para servirles a través de las vías que están en pantalla.